Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril restablece la paz en tu vida no te preocupes tanto por lo que aún no ha pasado Pon mayor énfasis en el momento presente que es tu única realidad evita todo tipo de exageración dañina así como también todo exceso en donde tu dinero o tu economía estén en juego Cuídate mucho en el amor alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible no le tomes riesgos innecesarios nadie y en el amor vienen sorpresas muy agradable para ti Tus números de suerte son el 40 el 27 y el 12 Tauro del 20 de abril al 20 de mayo elaboren tu mente aquellas ideas que te puedan ayudar a lograr mayor estabilidad económica Proponte lograr tus metas así como encontrar las respuestas a tus inquietudes programa tu mente y tu corazón para que encuentres a esa persona con quien compartir tus momentos especiales Tus números de suerte son el 5 el 30 y el 12 Géminis del 21 de mayo al 20 de junio No creas todo lo que te ofrecen infórmate bien e interésate más por la calidad que por la cantidad Cuídate de personas engañosas cuentistas tramposas ya que te verás tentada hoy a ir de compras y complacerte en esos pequeños lujos que tanto te gustan pero que cuestan demasiado Vienen sorpresas para ti en el amor Deja la timidez tú puedes ser feliz adelante Tus números de suerte son el 29 el 7 y el 46 cáncer del 21 de junio al 22 de julio Recarga tu ambiente de vibraciones positivas que vas a lograr por medio de la meditación y la oración Flexibilízate, adáctate y aprende a reírte de tus errores Tú puedes triunfar, el triunfo es tuyo porque tú naciste para luchar No seas tan dura contigo misma, expande tu visión del mundo No te impongas barreras en donde no existen Toca puertas y abre corazones Tus números de suerte son el 16 el 8 y el 34 Leo 23 de julio al 22 de agosto Exterioriza todo aquello que te moleste o que te consideres como una injusticia Limpia tu corazón de todo lo negativo que te puede estar afectando en el presente Tus preocupaciones serán compartidas por aquellos que te quieren y se interesan por ti Cultiva más tu lado espiritual Hazle caso a tu voz interior Tus números de suerte son el 13 el 25 y el 3 Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre Valoriza el momento actual Desconéctate de toda preocupación inútil Desecha viejas ideas y crea espacio para todo aquello que pueda contribuir de alguna manera a tu desarrollo No te limites en nada y manifiesta tus talentos y virtudes Brilla como toda una estrella en el firmamento y en el amor Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son el 10 el 6 y el 1 Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Podrás contar con la ayuda o el apoyo de tu pareja En cuanto a aquello que tú deseas realizar Pero deberás de ceder un poco en tus demandas o exigencias Corrigé aspectos negativos en tu vida Para que puedas mejorar en tus relaciones personales y sentimentales Reflexiona sobre tu vida romántica, íntima y personal Tus números de suerte son el 21 el 4 y el 18 Scorpion 23 de octubre al 21 de noviembre Un ambiente festivo se respira en tu entorno No dejes nada para después Ponte al día en todo Organízate Para que te sobre tiempo para divertirte Sin mayores preocupaciones Establece prioridades Invitaciones a eventos sociales No te faltarán para ti En el transcurso de esta semana Semana que tú vas a ponerte por todo lo alto En el amor En el amor Ponte seductora Coqueta y muy atrevida Tú puedes triunfar Tú puedes triunfar Adelante Tus números de suerte son el 8, el 19 y el 23 Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Las estrellas te favorecen en todo lo relacionado a tu trabajo, negocio, estudio o profesión Tu temperamento fuerte, atrevido y decidido se manifiesta por todo lo alto Estarás más responsable y con mucho deseo de progresar De trabajar La suerte se encuentra de tu parte Aprovechala Y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 5 Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Involúcrate en lo nuevo, lo diferente y lo moderno Ponte en acción hoy, desde temprano Y ve abriéndote camino hacia el progreso Manifiesta tu creatividad Ya que cualquier forma de expresión que tú desarrolles Promete ser muy exitosa Tú eres y seguirás siendo siempre la maestra de muchos Y desde hoy, proponte triunfar en el amor Ponerte seductora, coqueta, atrevida Y tus números de suerte son el 30, el 12 y el 5 Acuario Del 20 de enero al 18 de febrero Mantente tranquila Y no te aventures en aquello que no conoces bien Te verás ahora en la necesidad de repetir Un trabajo que ya dabas por terminado Voy en uso de tus reservas de paciencia Y comienza nuevamente Pero con más amor, más dedicación que antes Y lograrás lo que tú deseas en el amor Poniéndote coqueta, seductora, atrevida Tú todo lo puedes conseguir Adelante que tú puedes Tus números de suerte son el 44, el 36 y el 19 Pisces Del 19 de febrero al 20 de marzo Ignora a aquellos que hablen a tu espaldas Y te llamen egoísta Es tiempo de dejar de complacer A todos los caprichos de esa persona Que tanto depende de ti Deja que se responsabilice por sus acciones Y le harás un gran favor Aunque por el momento no te lo agradezca Vienen noticias muy alentadoras para ti en el amor El triunfo es tuyo Adelante No te quedes tranquila Porque el éxito te perteneces Lucha Que lo vas a alcanzar Y tus números de suerte son el 50, el 12 y el 2 Tu horóscopo personal Todos los días aquí en mi canal de YouTube El gobierno de la línea oficial Por favor, compártelo en tus redes sociales E infórmaselo a tus amigas si te gustó Hasta mañana, si Dios quiere